Un video por el canal y estamos aquí con Jopa, aquí tiene su Instagram y... ¿Has visto la sombra, bro? Aguantame la cámara. ¿Pero por qué deja la puerta abierta? ¿Qué ha pasado? ¿La puerta abierta? Si no la ha dejado abierta. ¡No! ¡No! ¡Es el asesino! ¡Es el asesino! ¡Bro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cállate! 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 ¡Ven! ¿Se ha metido por ese bosque tan profundo? ¿Pero qué ha pasado? Otra vez ha vuelto el asesino. No tiene bastante con lo que le hicimos el otro día. Jopa, deja una carta en el puzón, ¿no? ¿Qué dice el novitz? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Moriréis! ¿Cómo que moriréis? ¿Qué es esto? Que no hace ningún tipo de gracia, bro. No puede ser. ¿Qué pone? ¿Estoy? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Es tu último... Es tu último día. Vais a morir. No puede ser. Ha vuelto el asesino a dejar otra carta más. Ya no sé qué hacer. No sabemos qué hacer para deshacernos de él. El Team 5 entero hoy se va a unir para... ¡Bro, bro, 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 bro! No puede ser. Está aquí otra vez. Hermano, Jopa. Vámonos, vámonos. Vamos a buscar a todos. Pero que me caigo. Hoy no vamos a enfrentar a él. Hoy no vamos a enfrentar a él. Pero que viene. El objetivo va a ser... ¡Bro! ¡Corre, corre, corre! Vale, tenemos por aquí las armas. Vamos a ir a buscar a los miembros. A darle una a cada uno. ¡Bro! Para que se enfrenten a él. Vamos a enfrentar a todos. ¡Puedes ser en cuenta! ¡Ata! No, ahorita no está. Vale, vamos por ataque. ¡Vamos por ataque! ¡No, no, no! ¡Está aquí tenisito! ¿Dónde está el asesino? ¡Vamos a matar al asesino o no vamos a matar al asesino o no vamos a matar al asesino? ¡Vamos a enfrentarse a esto! ¡Vamos a matarlo! ¿Qué confortis está pasando aquí ahora? Pues vamos a matarlo, bro. Vamos a matar a Adián. ¡Adián! ¡Vamos a por el asesino! ¡Corre! ¡Venga, por el asesino! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adrien! ¡Vamos a enfrentar a él! Cada uno tiene un arma. ¡Harta va con puños, pero los demás vamos armados. Hoy va a morir y vamos a intentar enterrar al ladrón. ¡Mira, por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Mira, por ahí viene! ¡No! ¡Por puta! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Al suelo! ¡Al suelo tenemos! ¿Qué te crees? ¿Qué te creas? ¿Que no podíamos contigo? ¡Colón! ¡Darle, darle, darle! ¿Qué te crees? ¿Que vienes aquí a robar, eh? Por fin ha muerto. Dejarlo, dejarlo. Por fin ha muerto. Ya está muerto. Pero chicos, para deshacernos de él para siempre, ¿sabéis lo que tengo preparado? Enterrarlo. ¡Vale, como usted! ¡Cogerlo todos! ¡Cogerlo! ¡Enterrarlo! ¡Cogerlo todos! ¡Ya está muerto! ¡Todo peso el hijo de puta! ¡Al puta este, tío! ¡Vámonos a enterrarlo! ¡Vámonos! ¡Tenemos el hueco hecho! ¡Chavales! ¡Lo he hecho yo por si pasaba esto! ¡Queríais hacerme de él para siempre! ¡Vale! ¡Ponerlo así! ¡No, no, no! ¡De posición así! ¡De lado! ¡Vale! ¡Aredecito toda vuestra relación! ¡Coger una para cada uno! ¡Vale! ¡Vamos a enterrarlo, chicos! ¡Vale! ¡Echarle arena! ¡Y así jamás volverá a aparecer! ¡Tendremos al asesino! ¡Echarle, echarla ahí! ¡Vale! ¡Vigilaré que se desentierre en cualquier momento! ¡No, no, no! ¡Hadme caso que no se para desenterrar de esto! ¡Enterrarlo bien! ¡Por fin! ¡El asesino quedará enterrado para siempre! ¡Y encima en nuestro jardín! ¡Lo vamos a tener aquí como monumento y estatua! ¡Vamos chicos! ¡Lo tenemos poco a poco! ¡Poco a poco equipo! ¡Entre todo el equipo hemos conseguido reunir las fuerzas necesarias para enterrar por fin vivo al asesino! ¡Ahora le taparemos la cara y jamás volverá a aparecer! ¡Por fin el asesino ha muerto! ¡Y gracias a todos! ¡Al sinpai, vamos! ¡Vamos!